¡Policía! ¡Policía al piso! ¡Policía al piso! ¡Policía! ¡Policía! ¡Porta cerrada! ¡Para! ¡Apollo, apoyo! ¡Vamos! ¡Policía! ¡Al piso! ¡Al piso! Acá está Te quedás bajo la cama esta, acá con otro Mira, acá al lado ¡Baje! ¡A atrás de las manos! ¡Para acá! ¡No, acá! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Esta es la campera Vamos a procedurar el secuestro La campera se va a secuestrar así La campera se va a secuestrar así Y una carterita Que usaba la damnificada Una bombilla, prendas Una prenda y dos tarjetas tú Perfecto, perfecto Calma, cero La campera se va a secuestrar así La campera se va a secuestrar así Y una sola y la cartera La campera se va a secuestrar así La campera se va a secuestrar así Y ahora la salida Gracias por ver el video.